Los Kansas City Chiefs están de regreso en el Super Bowl por cuarta ocasión en las últimas cinco campañas y en seis que ha tenido Patrick Mahomes como titular dentro de esta ofensiva. Y doblegaron, doblegaron a la defensiva de los Ravens, que ha sido la única en la historia de la NFL en conseguir la mayor cantidad de capturas, de robos de balón y ser la número uno en cuanto a puntos. No fueron muchos puntos tal vez, pero 17 en la primera mitad, suficientes para poner abajo a los Ravens. Por 10 puntos no se pudieron levantar ante una ofensiva que no está diseñada para eso. Es correr el balón, pero curiosamente tuvieron solo 22 jugadas en lo que fue la primera mitad. Limitaron por completo a Lamar Jackson y su ataque terrestre. ¿Y cómo le hicieron? Bueno, con el tiempo de posesión. Fue impresionante lo que hizo Patrick Mahomes, incluso armó una serie de nueve minutos que terminó con touchdown. Y todavía los errores que fueron muchos por parte de Baltimore en esa primera parte, con los castigos, le regalaron un gol de campo que pusieron en esa mesa para ponerlos con 10 puntos de ventaja al descanso. Eso no lo iba a dejar ir ni Andy Reid ni, por supuesto, Steve Españolo, el coordinador defensivo, que hizo una gran actuación, gran trabajo diseñando cómo iban a poner el partido en el plan de juego y ejecutaron de manera extraordinaria. Chris Jones, sensacional. Carl Laftis del otro lado, de repente, poniendo también ahí presión. Robaron balones. Fueron tres entregas por parte de Baltimore. Muy complicado. Y a pesar de los errores con los castigos, las entregas de balón, en la segunda mitad tuvieron oportunidad de estar de regreso. Dejaron ir dos posesiones en la zona roja, perdiendo la pelota. Y eso liquidó las oportunidades. Sí, mucha gente podrá decir, oye, Steve Flowers tuvo más de 100 yardas. Pero dejó ir un balón cuando entraba a la zona de anotación con un gran golpe por parte del Jerry Sneed que provoca este balón suelto y lo recuperan los Chiefs. Están de regreso en el Super Bowl. Parecía que no era la mejor temporada por parte de Kansas City. Sin embargo, lo han logrado. Y también hay que destacar lo que hace Travis Kelsey. Rompiendo marcas, lo hace una vez más. Ahora con una de Jerry Rice en los playoffs, con esas recepciones y yardas, lo hace de manera extraordinaria. Tuvo más de 10 atrapadas, más de 100 yardas. Simplemente sensacional lo que hace Travis Kelsey. Y sí, Taylor Swift también va a estar en el Super Bowl. Porque aunque el 10 de febrero tiene concierto allá en Tokio y estará en Japón, mantiene avión privado, va a estar de regreso y va a poder apoyar a su novio en Las Vegas. Así que ahí va a estar también Taylor Swift. Para los que están cansados y para todas las Swifties, ahí va a estar Travis Kelsey con sus Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. Y por supuesto, toda esta gran fiesta que hay en la conferencia americana. Porque están de regreso y buscarán el bicampeonato. En prácticamente las últimas dos décadas nadie lo ha hecho en la NFL.